¡Suscríbete al canal! ...de la Universidad de Costa Rica... ...del Sindicato de Trabajadores... ...o parte de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT... ...soy el presidente de la Asociación Nacional de Educadores... ...el Secretario General de Cicos y Médica del Sindicato de Representantes en Ciencias Médicas de Bacá... ...mi nombre es Inés Corrales, soy Secretaria General del Sindicato SINAS... ...yo soy Vigia Falla del SEC... ...de la Central General de Trabajadores... ...somos miembros del Foro Nacional... ...esto no es una convocatoria de un partido... ...esto no es una cuestión de partidos... ...esto no es un asunto de politiquería... ...es una decisión de un pueblo libre y democrático... ...esto es la convocación de un pueblo que se organiza... ...y estamos con el pueblo... ...chazamos los ataques del señor Roerse al pueblo de Guanacaste... ...estamos con Guanacaste... ...esto no es una manifestación de partidos... ...esto no es una cuestión de partidos políticos... ...es el pueblo que lucha en defensa de la provincia más golpeada... ...por lo que no es como el suyo... ...estamos aquí reunidos apoyando a Guanacaste... ...apoyamos la lucha del pueblo y los ciudadanos guanacastecos... ...mandamos nuestro apoyo solidario a su lucha justa... ...para decirle a usted y al gobierno... ...que nosotros estamos dispuestos a luchar por la soberanía... ...y contra la politiquería que está haciendo su gobierno... ...estamos por problemas propios de cada una de las comunidades... ...y problemas propios de cada una de las instituciones de este estado... ...estamos con un pueblo solidario que quiere defender... ...la solidaridad de este país... ...este movimiento es fundamentalmente nacional... ...aquí venimos a defender a los hermanos, a los amigos... ...a los compañeros de Guanacaste por sus problemas sociales, económicos... ...y educativos que se están presentando en esta región... ...son temas muy importantes que se van a... ...vamos a defender todos el 25 de julio... ...esto es la reacción del pueblo indignado... ...ante el colapso que hay ya de este modelo hegemónico... ...que nos tienen impuesto. Quiero felicitar a los guanacastecos por ese gran acto cívico... ...que van a realizar... ...que es la protesta por la defensa de sus derechos. ¿Qué lo esperábamos para que ampliara y dijera las cosas claramente... ...en el debate en Canal 7? No llegó. Bueno, vamos a ver, lo esperamos el 25 de julio... ...el pueblo guanacasteco va a estar allá... ...el pueblo diverso guanacasteco, de todos los colores... ...incluso también muchos simpatizantes suyos, liberacionistas... ...que están indignados con ustedes... ...que están indignados con su forma de gobernar... ...y su abandono que tienen al pueblo guanacasteco. Lo esperamos, señor ministro.